Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni con farsa Yo tengo los años nuevos, mi padre Los años nuevos La edad se le vino encima Sin carnaval ni con farsa 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 Amado Señor de los milagros Toda la familia Problión Guamán Agradece tu visita Y te dice Señor Gracias por todas las bendiciones Gracias por tanto y perdón por tan poco El mariachi de Gilizón Realiza este bonito homenaje A nuestro amado Señor Diciéndole que derrame sobre cada uno De los peores devotos aquí presentes Todas sus bendiciones Y acompáñenme a estar juntos Señor de todos los peores Gracias por temptation A ti venidas en procesión Dios, fieles devotes Para impunerar tu bendición Para que guías a necesidades La esperanza, la caridad Tu amor, tu lirias La chino de la hermosa A ti venidas en procesión Fieles de buen cristiano 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 crecerán de casa, Señor, que recibiremos dos mil brazos y todas nuestras oraciones. Le seguimos cantando antes de eso, la oración correspondiente. Señor de los milagros, le suponemos que derrames la bendición en cada momento, en nuestras enfermedades, en nuestras pruebas y las oraciones, en nuestras pruebas y en fortunos. Escucha nuestra voz, atiende a los milagros, acude en favor de nosotros, de nuestras familias y amigos. Damos siempre tu protección, oh Señor de los milagros, bendito seas el Cristo por él. Te rogamos que unimes nuestro camino en la hermandad, deseando que todas las personas, hermanas, hermanos, familiares y amigos que están padeciendo alguna enfermedad, nos bendiga que derrame sobre ellos tu luz de esperanza. Ingresa Señor a nuestro corazón, regalándonos sabiduría para seguir adelante. Gracias Señor por todo lo que nos brindas día a día, por escuchar nuestras oraciones y ser nuestro de los milagros. Pedidos sean siempre, seguidos de los milagros, Amén. Amén. Señor, te devolverás Ante tu altar, me vengo suplicante Ante tu amor, mi amare, de la muerte tan cruz Ante tu amor, mi amare, de la muerte tan cruz Ante tu amor, mi amare, de la muerte tan cruz Ante tu amor, mi amare, de la muerte tan cruz Ante tu amor, mi amare, de la muerte tan cruz Ante tu amor, mi amare, de la muerte tan cruz Ante tu amor, mi amare, de la muerte tan cruz Ante tu amor, mi amare, de la muerte tan cruz Ante tu amor, mi amare, de la muerte tan cruz ¡Gracias! 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 Como todos siguen por eso, están tranquilos. Ay, no, es que va a pasar por el colegio. Felipe agarra y me dice, sobra un gorro en el carro, pero sí pasa por allá. Digo, mi mamá, yo te quedo dormido, cuídalo, cuídalo. Ay, no, 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 yo no quedo con la cama, como así te parto solito, mi mamá está subiendo en otro cuarto. Yo pongo un cuchillo como creyce para que no pase nada, ni que la... Yo me asusto. No vaya a ser que hay calor. Ay, bien, pues ahora puedes caminar, no, mucho frío, ahora puedes caminar rapidito. ¿Por qué hiciste el 2-2? La cuadrilla 2, la segunda cuadrilla de cargadores es la que está acá en los 28 de octubre de todo el recorrido del Señor de los Milagros. Las cuadrillas, son dos cuadrillas, la primera y la segunda. El primero ya se encarga del mamá, el directivo central. Y después que ella acaba de me escucho, ¿qué sigue? Me besa. Me besa... El último es el panamá, el panamá, el panamá, el panamá, el panamá. Es poca panamá. El nuevo panamá, el panamá. Mira, un poco. Seguro, señor, ¿qué reconoce? Sí, pues el padre dijo 10. 11.30. El padre dijo 10 de la noche, va a pasar por allá. 10.00. No, no lo dudo porque esta vez, esta vez se me pone más... ...que me da porque me da porque me da porque me da porque me da. Gracias. 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 Gracias.